Pornhub fue demandado recientemente por más de una treintena de mujeres que dicen, en realidad esta es una secuela del escándalo que ya más o menos conocíamos cuando hace unos meses en The New York Times se publicó este texto que fue un escandalazo porque encontraron contenido que se monetiza en Pornhub pero que, ¿cómo les digo? Pues es, no está muy bien visto que monetice con ese contenido, está mal que monetice con ese contenido porque es potencialmente ilegal y en aquel entonces además, a diferencia de ahorita, en aquel entonces se involucraba menores de edad, ahí se las dejo. Ahora, el tema es en realidad con estas más de treinta mujeres que cuentan sus experiencias en las demandas y básicamente dicen que sus videos, el material que estuvo de ellas, pues no fue consensuado y que ellas hicieron todo lo posible para que ese material fuera dado de baja. Y que Pornhub en su momento, en algunos casos, lo dio de baja, pero que no ha hecho lo suficiente para que no se vuelva a subir porque pues uno, ellos argumentan y sí es cierto, hay usuarios que descargan los videos y eventualmente los vuelven a subir y Pornhub no tiene como los candados como para que eso no vuelva a ocurrir, lo cual debería, dado que ya tienes ahí al usuario que te dice que no, que está mal. Les decía que esto es una secuela porque en aquel entonces cuando pasó lo del asunto de menores de edad, Mastercard y Visa, que son medios para que usted vaya y pague su membresía a Pornhub, si es que la tiene, dijeron básicamente como no, pues es que, si usted es muy fifí, pero dijeron básicamente no, pues es que nosotros no sabíamos, nos vamos a hacer nuestras investigaciones y que le quitan el respaldo. Ahora, lo que dice la nueva demanda es, la neta, es imposible que Mastercard, Visa y de plano avientan a todos los bancos ahí, todos los bancos que tienen que ver con las dos emisores de tarjetas, que es imposible que todos ellos no hubieran sabido, o sea, que ellos tenían que haber sabido que ese tipo de material estaba en la plataforma, yo no vi pruebas de eso, no sé qué tanto se le puede aventar la bronca también a Visa y a Mastercard, pero de que es un escandalazo y que se suma a los que ya le conocemos, no solamente a Pornhub, sino también a varios más, porque Pornhub le pertenece a MindGeek, que es este conglomerado de sitios pornos, que es gigantísimo, que es muy popular, o sea, el tamaño de Pornhub es gigantísimo, o sea, por ahí está el dato, pero son algo así como 20 mil millones de visitas al año, ¿no? Sí, no, 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 es un monstruo. Está gigantísimo, y de hecho lo platicamos cada, me acuerdo que lo platicamos cada año, ¿no? O sea, cuando terminamos tenemos como las cifras de, ¿qué fue lo más visitado por mexicanos? Así, porque hacen una muy buena analítica y aparte hacen su chamba como para generar conversación acerca de los números, ¿no? Entonces, no sé ustedes, esto por supuesto que va a ir a parar a tribunales, la neta es que a mí me da como algo que... ¿Qué te da? Que parte de la discusión se está centrando como en... Bueno, la verdad es que yo opero con el sesgo de quienes nos leen y nos dan comentarios, pero he visto en esa conversación, por más chiquita que sea, como la de, no, pues es que... Es que quieren dinero, así, ¿sabes? O sea, cuando en realidad la demanda no dice nada sobre dinero, es... Sí, no, 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 es un tema de... De hacer cosas ilegales, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Sin rascarles, o... Está mal, lo que se hace ahí. Yo pensaría. Pues es la punta del iceberg, Steve, esto todavía le falta muchísimo y... Y la plataforma la tiene muy complicada para salir bien librado de eso, ¿eh? O sea... No sé... Yo quiero creer, Toñito, que es el máximo referente, ¿no? De ese tipo de sitios de entretenimiento para adultos. Que esté como... O sea, creo que es el líder, ¿no? Sí, ajá, creo que sí. Sí, porque justamente lo que dice Steve, de que se mete con las... De que se toma el tiempo de hacerlo de las analíticas de... Por regiones, por temas, entonces creo que sí tiene cierto tiempo para hacer eso. Eso es el más grande en cuanto a base de usuarios y, pues, digamos, como establecimiento. No sé cómo describirlo. En el sentido de que, pues, sí está... Pues, de que tiene las membresillas y todo esto. Ahora, ¿ustedes creen que un escándalo como este y como el anterior... ¿En qué le pegue a Pornhub? O sea, en la demanda de contenido. Yo creo que le pega cuando las empresas grandes empiezan a hacer como un lado tipo como lo de Visa y Mastercard. O sea, eso le pega durísimo. Sí. Sí, pero... Sí, pero... Pero más bien es como por ese medio, ¿no? O sea, no es que... No sé, o sea, para decir... No, no, no vas a hacer como los usuarios consuman. Exactamente. Sí, no, no, no creo... No creo que la base de usuarios sufra drásticamente. No creo que le pegue, este... Y justamente eso que dice... Órale. Sí. Lo mismo pensamos. Sí, ¿no? Yo también pienso... Exacto. Ah, ¿saben qué pasa? Es que Toñito en mismo momento le va el ataque. Pero el micrófono de Toñito... Ah, no, era el tuyo, Steve, el que se muteaba de manera mágica la otra vez. No, era el mío. Era el mío, era el mío, pero yo tuve la culpa. Después descubrí por qué. Pero después a Toñito también se le empezó a mutear solo, ¿no? ¿En serio? Pero ahorita como que... Pero ahorita... Ya te escuchamos, Antonio. Ya, ya. Ah, me asusté yo, ¿qué pasó? No, pues lo que decía es que... Bueno, ya creo que ya se fue la idea. Pero el punto es que no creo que le afecte. Más que nada que... Pues obviamente que... Cumpla con las demandas que le hacen, este... Pues las... Las chicas esas que fueron afectadas. Y pues más allá de eso, aunque Pornhub sí lo haga, los usuarios que son los que siguen subiendo el contenido sin permiso, son los que pueden volver a incurrir en esas faltas, aunque Pornhub sí cumpla. Entonces ahí es más un tema de las medidas que se van a poner para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo. Ahora, independientemente de la demanda, ¿no sabíamos ya esto? ¿Tú cómo ves, Mau? ¿Tú sabías que esto pasaba, pues? O sea, te dabas a la idea de que esto pasaba y que a lo mejor hay contenido ahí donde la gente que está ahí está ahí de forma no consensuada? Pues sí, o sea, sí te das a la idea, ¿no? Porque desafortunadamente esto no ocurre solamente en sitios de este giro, por así decirlo. Que, por cierto, acabo de buscar, me dio curiosidad, y hay un sitio que se dedica a rankear a este tipo de sitios y dice que el primer lugar es Xvideos y luego es Pornhub. O sea, Xvideos sigue siendo el rey del internet. Este... Pues sí, creo que ya... Pero es justamente lo que decía Mau, que Pornhub es el que tiene como un establecimiento, o sea, tiene seguidores, tiene membresías, tiene todo esto, y Xvideos, ¿no? Sí, probablemente es como un sitio, como una empresa, ¿no? O sea, que nos digan que nos están escuchando en vivo, ¿no? A lo mejor saben. Y este... Porque, como te decía, esto no pasa nada más en este tipo de sitios, ¿no? O sea, y por eso existen cosas como la ley Olimpia, que afortunadamente ya se están dando como los casos de personas que publican contenido sin consentimiento y que terminan en la cárcel, ¿no? Sí, ya me hacía la idea, desafortunadamente esto pasa, y yo tampoco creo que le vaya a afectar en, como decía, ¿no? Como en visitas a Pornhub, pero sí como en cuestión de imagen con las marcas, ahí se va a estar interesante. Que ahora yo no sé qué tanto, por ejemplo, que Pornhub tenga como patrocinios o que ellos patrocinen ciertas cosas, ¿sabes? Porque no... Como que no se me figura que yo me haya enterado que, no sé, que Pornhub tenga como una alianza con... con una refresquera, ¿no? O sea, como que... Siento que por esa parte no es, sino que como dicen, como esta onda de que Mastercard y Visa se bajan, no sé si Paypal sigue ahí, entonces puede que también se baje, incluso Google que empiece como también ahí a penalizar como las búsquedas, no sé, como que por ahí va a ser la afectación. Sí, totalmente. Yo tampoco sé qué tanto como del ingreso total de Pornhub tenga que ver como con alianzas, ¿no? Con partnerships, con marcas muy reconocidas que obviamente no se quieren ver involucradas en ese tipo de cosas. Y pues sí, o sea, es súper natural.